la verdad es que es difícil abarcar todo lo que ocurrió esta semana, no todo lo que está pasando todos los días y probablemente muchas de las cosas que voy a decir a continuación vos por más que yo las diga ya las sabías porque lo vivís, porque lo sentís, porque te pasa en el día a día lo decía en la apertura hoy, no hay tema de conversación que no pase por la difícil, la complicada la cada vez más compleja situación económica que están atravesando la mayoría de los argentinos y argentinas y en el medio de todo esto la gran discusión que se dio desde lo público esta semana tiene que ver con los ataques del presidente de la nación, ni más ni menos, contra un artista en este caso contra Lali Espósito y mucho se habla respecto de si son maniobras distractivas si es espuma, si son fuegos de artificio mientras ocurren situaciones sumamente graves y complejas yo vuelvo a insistir, no sé, no veo una luz al final del túnel, como les gusta decir a los conservadores en la Argentina no veo motivos para estar atravesando esto, realmente ni veo que esto vaya a tener consecuencias por la positiva por lo menos para la gran mayoría de los argentinos y argentinas y creo que se está tornando cada vez más denso eso, pero si pienso que Milley cree que esa batalla contra estos enemigos imaginarios que va creando constantemente y que todo aquel que piense distinto y diferente a él es un enemigo y está en una situación de pares para salir a masacrarlo en términos mediáticos yo no creo que busque distraernos, creo que piensa que de verdad es lo importante y eso me preocupa más todavía, me preocupa más que Milley piense que discutir respecto al alispósito y una discusión absolutamente absurda directamente respecto de si el alispósito vive el Estado o no, por el amor de Dios ni siquiera vale la pena ni 30 segundos para explicar que no es así, pero creo que el hecho de plantear que Milley piense que lo importante pasa por ahí, habla del enorme alejamiento de la realidad que tiene, de la percepción de la realidad completamente alterada que tiene Milley había un término que surgió en las redes sociales, pido disculpas porque no tengo la cita a mano pero que decía algo así como le crean el algoritmo de Yrigoyen a un hombre que pasa muchísimas horas, muchísimas, muchísimas, muchísimas horas en redes sociales y que difunde directamente las noticias que le llegan a él que son en gran mayoría noticias falsas, desde que hay actores y actrices contratados que lloran en cámara cuando en realidad son ciudadanos, que en muchos casos lo votaron que confiaron en él pensando que el ajuste lo pagaba la casta y que están viendo su situación económica cada vez más comprometida pero mientras Milley piensa que eso es lo importante me gustaría leerles en estos 5 minutos que nos separan del informativo algunos de los títulos de esta semana ustedes saben, yo estuve de vacaciones, volví esta semana, por suerte me desconecté bastante y obviamente cuando uno vuelve de vacaciones busca leer todo lo que puede para mantenerse informado me impactó muchísimo realmente la velocidad con la que se está deteriorando nuestra calidad de vida, nuestro ritmo de vida que no era bueno al 10 de diciembre de 2023 y que hoy 17 de febrero de 2024 es muchísimo peor indiscutiblemente salvo para unos muy pocos jubilaciones, están a valores de la crisis de 2001 lo decía antes, en términos reales, a valores reales están cobrando los jubilados 88 mil pesos de diciembre de 2023 la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras está en torno al 20% ya en dos meses y monedas del gobierno de Milley se calcula que hay 3.600.000 nuevos pobres en la Argentina en los últimos tres meses producto de la devaluación y obviamente del salto del valor de la canasta básica se anunció la entrega de vouchers para comprar útiles escolares y cuotas y pagar cuotas de los colegios privados observen el deterioro en el medio Milley anticipó que la dolarización está ahí nomás con frases como la licuadora y la motosierra no se negocian 0 pesos en ejecución para comedores escolares mientras tanto Milley dice que los chicos, que hay chicos en Chaco que no comen por culpa del ali expósito bueno, muy preocupado no está por esa situación porque la subejecución en materia de comedores es total hicieron caer la reunión del Consejo del Salario Mínimo lo querían llevar a 288 mil pesos esa fue la propuesta de los referentes gremiales dijeron no y no hay contrapropuesta y se terminó acá sin fondo de incentivo docente no hay negociación paritaria docente es decir, ponen en riesgo el inicio de clases miren al gobierno en tal caso si no inician las clases 20% de inflación, 20,6 en enero y no menos de 15 para febrero en un rato lo charlamos con Paloma Boxer estoy repasando los títulos de esta semana mientras Milley estaba en lo importante para él de verdad lo importante es atacar al ali expósito tarifazo de luz también para charlar con Paloma Boxer de cara a los aumentos que se vienen prepagas con aumento otra vez en marzo 30%, 29,9 crisis en el sector textil nota Andrés Lerner de ayer en ámbito las ventas cayeron 37% y empezaron las suspensiones y en el medio de todo eso Milley tuitea una nota que dice por el apretón monetario, la inflación y la recesión ahorristas venden dólares para llegar a fin de mes y cuando te adentras en la nota es terrible lo que cuentan los cambistas, los cueveros que dicen cosas como la gente viene a vender de apuchos para pagar cosas puntuales y vende lo que compró antes y cuando lo vende se frustra porque compró a 1300, a 1250 y resulta que se lo están sacando de las manos por 1100 no quedan compradores de dólar blue en las cuevas todo esto lo tuiteó Milley directamente dice que los ahorristas de clase media sacan del colchón para poder pagar la prepaga para pagar la cuota del colegio privado para mantener gastos corrientes ¿qué tan sostenible es eso en el tiempo? y hago otra pregunta ¿qué pasa con los que no tienen ahorros en el colchón? ¿qué pasa con los que se les va todo el sueldo prácticamente entre alquiler y comida? ¿dónde quedan en medio de todo esto? y el presidente lo tuitea alegremente pensando que es un logro de su gestión que la clase media esté reventando sus ahorros para pagar gastos corrientes no se sostiene no hay forma de sostener esto en el tiempo pero no en el tiempo en 6 meses se va a poner muy compleja muy densa situación en lo inmediato porque está pasando todo esto y porque el presidente piensa que está haciendo las cosas de forma excelente y todo aquel que se oponga y que diga che la gente la está pasando mal che se está poniendo muy difícil esto y vos me dijiste que peor no íbamos a estar bueno uno no deja de de pensar en el altísimo grado de alejamiento en esto del algoritmo de Yrigoyen y de un presidente que piensa que lo importante hoy a debatir en la Argentina pasa por Lali Espósito y no por todo lo que acabo de leer mientras el presidente da esas discusiones imaginarias todo esto lo pagamos todos